Hola, me llamo Arturo Donate, estudio Medicina en la Universidad de Chile y ahora lo vengo a cantar Rutherie. En la Universidad de Chile y ahora lo vengo a cantar Rutherie. En la Universidad de Chile y ahora lo vengo a cantar Rutherie. No, 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 no placer rather be. No, 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 no placer rather be. When I am with you there is no placer rather be.